Navigando De la miel de tu cuerpo Un cigarro en tu muro Y en tu mano una copa Semidulcito vino Tal y como tu corazón Que acompaña el olivido Me acompaña y me ayuda El olor desativa Y ya me vale mal Que tu familia diga Que lo nuestro no tiene fin Que volamos arriba Que sudamos dos cuerpos Y abusamos del tiempo Aunque el tiempo no exista Conjunto rienda Navigando encontré Un lunar en tu pecho Como niño busque El aniel de tu cuerpo Un cigarro en tu muro Y en tu mano una copa Semidulcito vino Tal y como tu corazón Que acompaña el olivido Me acompaña y me ayuda Y el olor desativa Y ya me vale madre Que tu familia diga Que lo nuestro no tiene fin Que volamos arriba Que sudamos los cuerpos Y abusamos del tiempo Aunque el tiempo no exista Música 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 Música